Voy a lo western. Ya, me ando con poca broma. Ya, me ando con poca broma. Ya, me ando con poca broma. Mejor que la anterior ronda. Ya, me ando con poca broma. 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 El tal no me pillas. El de las nadas fuera. Más. Atrás de la pared No, no. La pipa. Un tejerito ahí escondido. No, por aquí vas. Madre mía. ¿Aquí bajar? No me jodas, tío. Sí, sí me jodes. Va a leer aquí. Tiene que dar toda la vuelta. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Listo. ¿Dónde han salido esos tíos? Con lo que me gusta a mí aquí subir, pero ellos ya están aquí. Vamos. Qué tonto, tío. Menos mal. Amunición a T. Mucha munición tampoco me ha dado, ¿no? Me ha parecido ver brillar algo. Pues mira. A la cerradura. Abran paso. Vamos a buscar un camino hacia el puerto y esperemos que el barco siga allí. La oficina de aduanas. La oficina de aduanas. No. No.